Se viene este fin de semana, la final de la Copa Simón Bolívar. Esta es la invitación que está manejando el equipo de Guadalberto Villaruel. Tienen el estadio lleno, quieren que es una fiesta cual si fuera San José. Ya cada vez un poco se está distinguiendo un poco más. Ya los de Guadalberto Villaruel dicen, bueno, amigos, vengan los que quieran, pero queremos que sean todos, que esté lleno. Ya no están como que tratando de simular ser San José de Oruro, digamos, ¿no? El legendario San José. El mítico San José. Que como tiene que ser, ¿no? Al final la brecha que muchos decían, no, somos San José y el otro no tiene nada que ver con nosotros. Yo creo que al final el principal objetivo de Oruro es que vuelva a tener fútbol profesional. Claro. Porque como decías, tu papá, Reina, es de San José, pero está identificado con este equipo. Entonces, como tu papá debe haber muchísimos casos más, así que importante es eso, ¿no? Más respeto. Su papá, por favor, háblele con mayor. No, pero. Su señor padre. Su señor. Su señor padre. Gracias. Es que es cierto, hay muchas personas que, bueno, no tenían el sentido de pertenencia a este equipo. Sin embargo, entre tener fútbol y no tener fútbol en Oruro, claramente hay muchos que ya están optando por volverse hinchas o seguir siendo hinchas de su amado San José y yo creo que el estadio va a estar relativamente lleno, ¿no? A ver, vamos. Si sube Jeve San José, a la larga, poco a poco, la gente igual lo va a ir adoptando al equipo. El domingo ya vas a ver, vas a ver gente con su polera antiguo, antigua de San José. ¿Veneros? Tranquilamente. Lo que pasa es que uno tiene tantos símbolos. Yo siendo Jeve San José, en vez de casco, yo diría que vayan con máscara de diablo. Es que hay muchas cosas lindas. Claro, y se pone linda la cosa, ¿no? Su matraca de... Unos cuernitos de diablo, bonito. Todos, todos con cuernos. Oye, ¿para qué te pasa? ¿Por qué? A ver, la experiencia. Todos con cuernos, no con sus cuernos. No sé qué estás pensando. Vamos a ver esta nota de San Antonio de Bolúbulo, que, bueno, va a buscar la hazaña en Oruro. Triste, la verdad, por resultado, ¿no? No era el que esperábamos. Bueno, y tendremos que ir a Oruro, ¿no? A jugar igual, igual, para sacar un resultado positivo, ¿no? La verdad que no, está dicho. Faltan 90 minutos por jugar y... Y todos los muchachos tenemos que estar concentrados, no, por el partido que viene. Y la verdad es así, esto es fútbol. A veces se gana, a veces se pierde, pero nosotros tenemos que estar fuerte en la cabeza para poder afrontar los 90 minutos que nos quedan y sacar un buen resultado. ¿Se tuvo oportunidades, no? Sí, la verdad que se estuvo, se llegó bastante. No supedimos aprovechar, concretar los goles y, la verdad, nos vamos tristes, ¿no? ¿Cómo te imaginas la remancha? Va a ser muy complicado, sabiendo que San José se hace fuerte en Oruro y, bueno, nos toca afrontar de la mejor manera ese partido y sacar un buen resultado. Y para entregar de la mejor manera el partido el domingo, ¿no?